General de Servicios Públicos Municipales prueba diferentes tecnologías en iluminación y hasta considera la combinación de algunas de ellas una vez arranque el cambio de luminarias en la ciudad. Así lo informó el titular de la dependencia, Jorge Gutiérrez Casas, tras detallar que han usado en diferentes sectores de la ciudad, tecnología LED, magnética, entre otras, con las que obtendrán elementos estadísticos de garantía. Se ha estado siguiendo con las pruebas, nosotros no nos hemos detenido en ese sentido. Lo importante es que contemos con elementos, los elementos técnicos necesarios para saber el tipo de luminarias, porque a lo mejor el hecho de que probemos un tipo de luminarias no significa que vaya a ser ese, a lo mejor vemos hasta con buenos ojos que vaya a existir una combinación de luminarias de acuerdo a los sectores. ¿Por qué? Porque el comportamiento que tienen los mismos no es igual. Afirmó que además revisan el desempeño de los diferentes métodos respecto al sector donde se instalan, puesto que las necesidades de cada colonia son diferentes. Gutiérrez Casas señaló que además consideran el aspecto financiero, técnico y jurídico para tomar una decisión acertada y avalada por la Comisión Federal de Electricidad. Hemos estado haciendo pruebas de todos porque queremos no solamente tener elementos estadísticos y de garantía que establecen las empresas, sino también trabajo en campo en ellos para ver los tiempos de instalación, para ver la cuestión de cómo reaccionan ante el flujo eléctrico, la corriente eléctrica que tiene la red de la ciudad, etc. Y hay otros factores, clima, aires, como se llaman, vibraciones por flujo vehicular. O sea, todos esos aspectos se deben de tomar. Por último, indicó que buscan hacerse el cambio de luminarias, un proyecto sustentable, por lo que están reuniendo la mayor cantidad de datos posible. Para Megaradio, informó Valeria Goy.